Una organización sin fines de lucro en Ingleside está luchando para sobrevivir a esta economía y seguir proporcionando un servicio gratuito para niños en nuestra comunidad. Así que están buscando alguna ayuda. Se trata de Elite Fitness 361, un gimnasio local que también ofrece entrenamiento de boxeo. Jordan Payne es el dueño de Elite Fitness y realmente ofrece un programa de boxeo gratis para niños y jóvenes. Para mantener el programa en financiamiento, busca patrocinadores de la comunidad. Payne dijo que el boxeo cambió su vida y su mentalidad cuando era más joven, pero lo que espera es seguir compartiendo la habilidad en beneficio de los niños locales. En realidad era un joven con problemas, estaba en el sistema juvenil en Sinten, Texas y siempre estaba en libertad condicional. Mi entrenador me encontró a través de ese sistema, me metió en el gimnasio y me salvó la vida. Penny dijo que el boxeo no es solo una salida, también enseña a los niños disciplina y control.